Entonces voy de regresar a mi casa Y estaban ahí los cholillos de la esquina Que son cholillos fresas O sea Se creen cholillos por su cuerda tumbada Y yo que Me dice Te vemos así medio decaído Y yo le dije Que no me fumo Pero uno ya triste Sin vieja Sin ilusiones La quincena La hija de la chingada Mucho cigarro Mucho cigarro Que no es mi marca La verdad Y yo le dije Fue un beso Un mentolado Con bolita Ya saben La bolita Esta llave Con coco No sé Y de repente De repente Pues dije Ya wey A mi edad Que más da A ver ese Que se empezó a ver igual Para que sentimos igual A ver ese Pásamelo wey No mames Me pasaron una madre así Y dije Ah cabrón ¿Cómo o qué? O sea Son las puntitas Y yo Ya llevando Neta le di una fumadita Bien nera Wey Y yo empecé así como a Cabrón ¿Me das otra? ¿Ese? Y uno sabe cómo usar No sabe cómo usar Su dialecto Era como cuando Cuando hablas cienes Y no lo mezclas bien El futuro Y el presente ¿Puedo dar otra fumadita? ¿Ese? ¿Ese? Wey Y dije No mames ¿Para qué quiero huir el carro? De repente Un bar atrapado Ya saben Estaban ahí De los varios S ¿No? Que estaban ahí Nosotros no se llamaban Porque tú les decían S No mames Y de repente Uno sacó acá Su Samsung Galaxy D.F.G. Pobre Wey Estaban los que dicen Ay Es porque no hay uno Wey Todos los que dicen Ay sí cabrón Ay sí Chaco Entonces el vato Saca su Saca su Alex Y Ese A huevo Yo de repente Me alivian de todo Me alivian de Ya saben Mi iPhone también Mi iPhone S ¿No? Así también Ya dice así Era de hoy Era de hoy A huevo Le dijo Oye ese Ay güey Déjame acá Matarle a chora Yo supe esos vocablos Déjame matar a chora Me dijo Wey hermano Es toda tu vida Matarla Matarla Yo dije Vamos a ver A ver si alcanza Otra ¿No? Dije Ay cabrón Si alcancé Pero de repente Le dije Hey Traigo los ojos rojos Tráetelos Y yo dije ¿Qué son los compas De por aquí? ¿O? Bueno Empezaron Ah pues yo van a entrar Yo me acordé Que capaz chequeé Eso Y no se van No así De pronto son las cuatro Y seguimos aquí Ok Me han dicho Que el tiempo pasa Como relativo ¿No? Como que uno no sabe Si son las doce La una ¿No? Vale madre Digo Entonces Wey Ese es ¿Qué? Queremos 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 Le digo Ese es Ya le voy a caer Wey ya Gracias Yo dije No mames ¿A poco vivo en Londres? Wey ya había un perro atado así Llevo a mi casa Saco las llaves ¿No? Y yo Ay wey Usted es la del carro Abro la puerta Nomás escucho una voz Pinche huanca Wey Vienes bien borracho Y yo No wey Mame Yo no tomo wey Ay si Esos pinches ojitos rojos Y la rola mota Cabrón Fumaste verdad Y yo No papá Te juro que Cuál papá Cabrón Soy Jager Tu gato estupidón Ay Dios Jager Avísame